ARRIBA EL SAZÓN CON TOMA LECHE, MIS QUERIDOS AMIGOS, Y BUENO, TENEMOS A UN RECONOCIDO BLOGUERO, ÉL ES ERY ZAMORA, TAMBIÉN CONOCIDO COMO... THE YUM YUM FOODY. THE YUM YUM FOODY. Y AHORA NOS ESTÁ PREPARANDO DELICIOSOS CAFÉS. TE CONOCEN SOLO POR LOS CAFÉS O TIENES OTRAS COSAS QUE HACES? OH NO, DE TODO LO QUE SEA COMIDA, VINO Y VIAJE, ES LO QUE ME ENTERESA A MÍ, ME ENCANTA, BUENO, ENSEÑAR A LA GENTE TODO LO QUE ESTÁ DICIENDO POR EL MUNDO ENTERO. QUÉ BIEN, PERO TAMBIÉN ERES EXPERTO EN PREPARAR DELICIOSOS CAFÉS. SI, SI, BUENO, ESTE COCTÉL, ES UN COCTÉL DE CAFÉ. ESTE NO ES UN CAFÉ, SINO QUE ES UN COCTÉL. SI, UN COCTÉL, PERO TIENE CAFÉ, TIENE CAFÉ, TIENE UN POQUITO DE CHISPA, COMO YO DIGO. ESTE SE LLAMA RADIO BEMBA. ¿Y ESO? RADIO BEMBA, BUENO, RADIO BEMBA ES LA PERSONA MÁS CHISMOSA DEL COCTÉLES, BUENO, POSIBLEMENTE TE CONVIERTES TÚ EN RADIO BEMBA. CLARO QUE SÍ, POR SUPUESTO. BUENO, ¿Y CUÁLES SON LOS INGREDIENTES QUE TIENEN? OK, LOS INGREDIENTES, POR SUPUESTO, TENEMOS HIELO AQUÍ EN LA LATICA, TENEMOS LA COMBINACIÓN DE LECHE ENTERA. MUY BIEN. CON LECHE EVAPOADA, VAMOS MEZCLAR ESTO AQUÍ. ASÍ QUE RECUERDE, ESTA RECETA TAMBIÉN LA ENCUENTRA EN TOMALECHE.COM. ENTONCES TENGO AQUÍ ROM AÑEJO. AH, QUÉ RECUERDE. AH, QUÉ RECUERDE. TENGO AQUÍ ROM AÑEJO. BASTANTE AÑEJO. OSCURITO ROM BIEN FUERTE. EN EL GUSTO. VAMOS QUE UN AÑO. UN POQUITO, UN POQUITO, NADA MÁS. ENTONCES AQUÍ TENGO CAFÉ. Y TAMBIÉN LO PUEDE HACER A TU GUSTO. SI ES UN POQUITO TARDO A LA NOCHE, POSIBLEMENTE NO TEMPRANITO POR LA MAÑANA. PERO SI ESTÁS HABLANDO DE CAFÉ CUBANO, DON CHICO, YA SI TE SACAN LOS OJOS CUANDO TOMAS CAFÉ PORQUE ESTÁN TAN FUERTE PERO MUY RICOS. BUENO, Y NO CABE DUDA QUE LA INDUSTRIA HA AUMENTADO MUCHÍSIMO EN RELACIÓN A LOS CAFÉ. AHORA, COMO DICEN LOS MOLENIOS, LE GUSTA TOMAR CAFÉ Y CAFÉ TAMBIÉN ES ALGO QUE NO CUESTA MUCHO. NO TIENES QUE SER, COMO YO DIGO, MILLONARIO, PARA PROBAR CAFÉS DIFERENTES. QUÉ RICO SE VE ESO. Y HUELE DELICIOSO. BUENO, PERO PLÁTÍCAME, UTILIZANDO LA LECHE LE DA ADEMÁS DE TODO OTRO SABOR Y TAMBIÉN MÁS NUTRITIVO. MÁS NUTRITIVO, EXACTAMENTE. YO HICE UN POQUITICO NADA MÁS PORQUE ES TEMPRANITO. SI TIENE RAZÓN Y ADEMÁS TIENE LICOR, IMAGÍNATE. Y AL FINAL, VAMOS A PONERLE UNOS FRIJOLITOS AQUÍ DE CAFÉ PARA QUE LUZCA LINDO. AH. PERO, PORMÍTAME DECIRLE QUE TODAS ESTAS RECETAS LAS PUEDEN ENCONTRAR EN TOMALECHE.COM ESÁN. Y PARA LA GENTE QUE ESTÁ EN MEDIO SOCIAL, POR FAVOR, HABLEN CONMIGO. A MÉMENCANTA PLATICAR CON LA GENTE EN TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM, AT THEYUMYUMFOODIE. EXACTAMENTE. Y AHÍ ESTÁ LA RECETA PRECISAMENTE. Y ESTO ES IDEAL PARA CUANDO DESPUÉS DE LA CENA, VEÁN? EXACTAMENTE, SÍ. PORQUE IMAGÍNATE, A MUCHA GENTE EN EUROPA LE GUSTA TOMAR UN ESPRESSO AL FINAL DE LA CENA, O UN COCTELCITO. BUENO, ASÍ QUIERES LA COMBINACÓN DE LOS DOS. EXACTAMENTE. Tienes el COCTEL CON EL CAFÉ. EXACTAMENTE. Y ADEMÁS, DEBE DE SABER ESO RIQUÍSIMO, LA VERDAD. Y PERMÍTAME DECIRLES QUE ESTAS, YA ES PARTE DE TU GENERACÓN, VEÁN? SÍ. PARTE DE MI GENERACÓN. Y BUENO, YO SIEMPRE TOMO INSPIRACIÓN DE DÓNDE, DE DONDE VIENE MI FAMILIA. SÉ PRIMERA GENERACÓN, NACIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS Y ME CRIÉ CON, SIEMPRE TOMANDO CAFÉ, SIEMPRE OYENDO MÚSICA EN LA CASA, SIEMPRE EL OLOR A LECHÓN EN LA CASA. ESO. SIEMPRE UN CAFECITO CON LECHE Y ESTA ES LA COMBINACÓN DE LOS DOS. EXACTAMENTE. Y RECUERDEN AMIGOS QUE LA RECETA, ESTA RECETA Y MUCHAS MÁS LAS TIENEN POR AHÍ EN TOMALECHE.COM. EXACTAMENTE. AHÍ ESTÁ LA PÁGINA. AHÍ LA TENEMOS LISTA PARA QUE LA TOME LA RECETA. AHÍ TIENES MÁS RECETAS POR AHÍ. SÍ, TENGO MÁS RECETAS POR AHÍ TAMBIÉN Y QUIERO PROBAR ESTO. YO TAMBIÉN. SI ME DEJAS PROBARLO, QUIERO PROBARLO. BUENO, YO CREO QUE SÍ. SÍ. TÓMO TE DOY EL MÁS GRANDE PORQUE EL OTRO SE ACABA. OK. YO TE VOY A OFRECER. SÍ, PUES NO, PERO VAMOS A PROBARLO. AHÍ QUÉ RICO, EH. DELICIOSO. UNA RECETA TAN ÚNICA, ES UNA RECETA DE FAMILIA, POR LO TANTO USTED LAS TIENEN QUE PROBAR, MIS QUERIDOS AMIGOS. ENTREN A TOMALECHE.COM Y TAMBIÉN YO SOY ATAYAMIENFURI. EXACTAMENTE, PARA QUE USTEDES PRUEBEN ESTAS Y MUCHAS RECETAS. RECUERDEN QUE EL CAFÉ AHORA ES TAN POPULAR Y PRÁCTICAMENTE A TODO MUNDO LE ENCANTA, VERDAD. SÍ. DE CUALQUIER PAÍS QUE VIENE, TOMA UN CAFÉ. ESPECIALMENTE UN FUERCE LATINOS. Y ESTE, PUES CON RON. CLARO. COMO QUE, O SEA, ESTÁ MUCHO MÁS DELICIOSO Y ADEMÁS ESTÁ PERFECTO. BUENO, VAMOS A PASAR CON ZAYRA MIENTRAS NOSOTROS. MMM, SALUD OTRA VEZ. YAM YAM. YAM YAM. PARA CENTRO. YO AQUÍ TENGO MI TASI.